Música Música Pueblo de aquellos días Con mi compadre Chacán En paquillada vamos mortal O si me daba más cristal Con mis negocios en el hielo Me tuve que aguantar Música Música Como yo tanto empecé Que quiero Y que si quiero Para lograrlo que tengo Tuve que rico en el cuero Y ahora me toco cuidar La tierra que tanto quiero Música Música Amigo, ya mi sincero Alegre de enamorar Feliz de los calientes Un momento fue el caballo Pero siempre estoy al cielo A las órdenes de cambio Música Música Recuerdo de aquellos días Con mi compadre Chacán Hoy voy constantemente Una lucha inicial actualizada Un esco originario Soy señores del lugar Música 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 ¡Gracias!